¡Vive! ¿De qué que se quita? Este es un asunto, no es un asunto de gobierno, señor presidente. Román, vos que haces negocio con el gobierno, no tienes secreto, claro. Vos sonatas chupas veces, Román. No portes secreto para el Parlamento. En el momento, a mí tienes acceso a un contrato, el Parlamento tiene. Me dice que no se dice, en el momento que aportes el contrato, te aportes. A mí como me dice energía, nunca me llevo el contrato. No tiene. ¿Qué ven? ¿Quién te ganas, Dios? ¿Quién salió el Pinocchio de la fiesta aquí? ¡Abo! La palabra no tiene valor para que te ganas. ¿Abo no te trae palabras? ¿Abo no te trae palabras? ¿Abo no te trae papel? ¿Por qué no te trae contrato? No te trae nada. No te trae nada. Para que te trae el web ArubaNV, que te trae las utilidades ArubaNV, y no te trae las utilidades ArubaNV, está copiado de Aruba el nombre de nuestro pueblo. ¿Abo no te trae nada? 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 no hay que con la cabeza pero que afirmaba que en arroba tomar a pinte ayer la bien ti ayer larga son y el lng is your la t-waiver de web de nuevo con disemple que con la t-contestación de ro en ti a pico bien diaya mapapia con un ex director si vosier un contract de 20 25 ayer Esto es normal. Para la web, esto es normal. Yo uso este correo que me explico, porque tengo algo para la app. Y gente literalmente en Aruba.com está loco, no sabiera. Dita asina transparente. A mí el proceso está transparente. ¿Cómo te me sabes? ¿Qué hay transparencia? ¿Qué transparencia? ¿Cómo te hacen un líder del partido que sale y grita? ¡Mandé un loca, güey! Por favor. Me pide a saber si me llaman, me llaman, nos llaman, nos llaman. Un día yo también tengo que llaman, yo llaman en la cara. Entonces, yo tengo que ir a la vida ahora. ¡Gracias! 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 ¡Lolo! ¡Pau, pau, 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 pau! ¡Eso es droga hasta la niña de tu arriba! ¡No! ¡Nueva, never fear them! ¡Nueva, never fear them! ¡Nueva! 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 ¿Tiene que hacer un poco, hermano? ¡Nueva! 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 ¡Nueva!